¿Dónde están las mujeres que andan pagando su puente aquí en la calle? Vamos a ver ellas, vengan, un beso vengan Dice A ver, 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 a ver ¿Dónde están las mujeres que andan pagando su puente aquí en la calle? ¿Dónde están las mujeres que andan pagando su puente aquí en la calle?